La encrucijada de la princesa Leonor, entre una gran pasión y el tema que más le preocupa. A medida que la princesa Leonor se encamina hacia la mayoría de edad y adquiere cada vez más responsabilidades frente a casa real, su perfil, hasta ahora casi desconocido, comienza a volverse poco a poco más público, ya sea por interés propio de los reyes Felipe y Leticia o por algunas filtraciones inevitables y comenzamos a conocer algunas de sus aficiones e intereses que no distan de la que tendría cualquier persona de su edad. A través de medios como la revista Ola, hemos podido conocer la preocupación genuina de la heredera por los temas medioambientales al entender los estragos que ha causado el calentamiento global, la importancia de la conservación de las especies de flora y fauna, el reciclaje, la reducción sistemática del uso del plástico así como los esfuerzos por llevar a cabo planes y acciones urgentes para detener esta situación apremiante que amenaza el futuro. De hecho, su incursión en el colegio Atlántico Lech ha contribuido a forjar en la princesa Leonor lo que hoy se conoce como conciencia verde. Desde sus espacios se promueven muchas actividades entre foros, conversatorios y jornadas de recolección de residuos en áreas cercanas al colegio Sant Donuts, por lo que no nos extrañó la habilidad que demostró la hija del rey Felipe cuando en su visita a Cadavedo, pueblo ejemplar de Asturias 2022, no tuvo problemas en tomar una pala y llevar a cabo la plantación de un pequeño árbol como recuerdo simbólico de su visita a esta encantadora localidad. Por supuesto que no podemos atribuir todo el crédito a su aventura escolar en el extranjero, pues los mejores ejemplos comienzan por casa. Se sabe que aunque toda la familia real siempre ha mostrado un gran interés por el tema, el ejemplo impagable de la reina Sofía no es algo que podamos obviar. La princesa Leonor creció toda su vida siendo testigo del amor de su abuela por la naturaleza y todos los esfuerzos que ha llevado a cabo de la mano de su fundación para contribuir con el rescate de especies protegidas, e incluso se sabe que es madrina de varios ejemplares de osos pandas nacidos en el Zoo de Madrid, en el mejor ánimo de preservarlos y evitar su extinción. Pero, además, descubrimos que junto a su interés por este tema de actualidad, la princesa Leonor también disfruta de algunas actividades de recreación relacionadas con el deporte, y sorprendentemente supimos que juega al voleibol gracias a algunas imágenes filtradas por alguna de las personas asistentes en un partido interno en el que la heredera participó. No parece tan aficionada al fútbol como su hermana, la infanta Sofía, pero se puede notar que también disfruta del ejercicio y el trabajo en equipo con esta disciplina. Conducid Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.